Tú no comprendes que yo no puedo vivir sin ti Tú no comprendes que solo vivo pensando en ti Ay, si supieras cuánto me agobia la soledad No me dejarás sin tu cariño nunca jamás Me está consumiendo la pena y el llanto Cansado me siento de tanto esperar Y tú no comprendes que si sufro tanto Es porque te quiero Te quiero en verdad Ya la primavera volvió con sus flores El cielo se adorna con oro y zafir Y todos me dicen Espera, no llores Y tú, tú no comprendes Que espero por ti Ya la primavera volvió con sus flores El cielo se adorna con oro y zafir Y todos me dicen Espera, no llores Espera, no llores Y tú, tú no comprendes Que espero por ti Espero por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.